Bienvenido a Consejos sobre Tiro NBA 2K14 de GamerU. Su objetivo en cada juego de baloncesto es meter la bola en el sexto para anotar puntos. Los tiros acertados se asignan por punto de valores, en cualquier lugar de 1 a 3 puntos dependiendo en donde está tu jugador en la cancha cuando la pelota sale de sus manos. Por ejemplo, si estás detrás de la línea de 3 puntos, ganarás 3 puntos si el balón entra en el sexto. Hay algunas maneras de lanzar el balón, pero las dos formas básicas son mover la palanca de mando o presionar el botón de disparo en tu controlador. Usa tus habilidades de pase para encontrar un tiro abierto o tirar la bola en el poste para anotar desde más cerca. Los jugadores tienen atributos de disparo diferentes que afectarán a donde los debes colocar antes de un tiro. Para ver dónde tu jugador es más efectivo cuando tira, mira debajo de los pies de tu jugador y localiza un medidor que tiene un relleno amarillo. Antes del juego, selecciona un jugador que desees probar y úsalo en el modo de disparo libre. Domina la sincronización de tu jugador favorito y mira cómo se ilumina el marcador.